Víctora contundente por 3-0 frente a Pink Sox, con tanteos de 25-11, 25-23 y 25-11. Dominio del principio a fin del equipo frente al colista de grupo. Los parciales muestran la superioridad que mostró todo el equipo, especialmente en el primero y el tercer set. Sin embargo, en el segundo set, la combinación del acierto en el saque del equipo rival, junto con el aumento de errores no forzados, generaron un segundo set tan ajustado que cayó de parte. De nuestro lado, gracias a la serenidad que mostró todo el equipo en los puntos finales. Por último, nos queda felicitar a todo el equipo por el juego desarrollado a lo largo de todo el partido, pero en particular a nuestra colocadora de Lidia tras el regreso de su convalecencia.